Como usted es una persona representativa del pueblo mapuche, ¿no es cierto? Porque yo como trabajo hace harto tiempo acá, y yo la he visto a usted en redes sociales, la he visto que por los medios de comunicación da entrevistas, y como yo soy el comisario del sector, es por eso que yo vengo a entrevistarme con usted como una de las personas más representativas que yo logro identificar de las personas que se están reuniendo en este lugar. Entonces, mi obligación, ¿no es cierto?, es darle a conocer que en la medida que ustedes no mantengan la autorización de la autoridad administrativa, o sea, que no hayan solicitado con anterioridad al gobernador la autorización para efectuar una marcha, las marchas no se pueden realizar. Es mi obligación dárselo a conocer, en la medida que esto ocurra, nosotros vamos a evaluar la situación, y le reitero, por el hecho de no existir un permiso, esa situación a nosotros nos obliga a que mediante nuestros protocolos tengamos en definitiva que actuar.